Bienvenido y bienvenida a un nuevo video. Hoy haremos esta máscara de zorro para que nuestra colección siga creciendo. Quédate para aprender a hacerla. Quédate para aprender a hacerla. Te dejamos en la descripción. Ilumina el rostro de color naranja. Deja la barba, bigotes y el interior de las orejas en blanco. La nariz, las cejas y la punta de las orejas van en color negro. Con lápices de colores claros como el crema y oscuro como el café, haz líneas para asemejar el pelaje. Una vez iluminada, recorta con cuidado las aberturas de los ojos. Recorta por los contornos. Recorta por las líneas punteadas. Pega primero la pestaña de en medio. Pega las pestañas de los costados. Dobla con una regla las pestañas de las orejas. Pégalas por detrás de la máscara de esta manera. Marca en cada costado, casi al llegar a la parte blanca, los orificios donde irá el cordón. Perfora, anuda y listo. Ya tienes una máscara más para el festival de primavera o cualquier fiesta de disfraces. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, ver nuestros otros videos y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!